Para Agustín Blasina, de Olavarría, el 2020 ha sido todo de estreno. Primer año en Junior y primer año también en la secundaria. Y encima, la pandemia. ¿Cómo te trató todo este tiempo? Sí, bastante bien. Nos perdimos algunas pruebas, pero bueno, con estas que empezaron a darle a PPK, vamos avanzando bastante. Vamos teniendo bastante experiencia, que es lo que más queríamos. Y bueno, ver cómo nos va en la carrera hasta el 15. Bueno, contanos un poco cómo fue ese debut en la Prida, cuando llegaste a la categoría Junior. Y esto me gustó bastante. La verdad que muchísimo más. Me gusta el 150. Empezamos un poco mal la suerte, pero bueno, pudimos ir avanzando. La gente de Olavarría, un grupo de colaboradores, se preocupó, se recuperó el cartódromo y ya tenías ganas desde la primera fecha porque la viste de afuera. Ahora que podés girar, ¿qué sentís? No, es increíble. No puedo creer que con la pandemia igual pueda estar girando. Yo me esperaba recién el año que viene empezar a girar, pero bueno, se pudo girar este año y contento. Bueno, y Agustín, si te dicen que va a haber una carrera en noviembre, ¿qué le decís a tu papá? ¿Hacemos el esfuerzo a ver si podemos estar presentes? Obviamente sí, para esta carrera vamos a hacer lo posible por estar.